Recuerda que tu mente es la mejor arma de que... Que los divinos te son... Echa un vistazo Ok Perder dinero ahora mismo no me preocupa Necesita hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzarlo ¡No! ¡Basta ya! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡La cagué! ¿Esto cuando es? ¡Gracias! Vale, no he perdido nada. Justo antes de dormir. Vale. Echa un vistazo. ¿Sabes? Si tienes... Parece que está... Así que deseas dominar las artes arcanas. Recuerda que tu mente es la mejor arma... Mi mejor arma ahora mismo la estás conociendo, Zarengar. La magia... Echa un vistazo. Buenos días. Se puede decir que es la elocuencia. ¿Qué necesito? Hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzarlo. Buenos días. Buenos días. Pensaba que te dedicabas a la magia. Creo que te interesará esto. Tengo como... ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzarlo. Sí. Hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzarlo. El suelo y suelo... ¿Estás en eso? ¿Qué necesito? No lo sé porque esa es la historia no es el que vamos a hacer porque... Hasta la próxima. 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 No sé cuántos kilos tengo de... ... 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 Hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzarlo. Y yo creo que no necesitamos más. ¿Necesitas algo? No, 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 no. No, no, no. A 98. 99 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 Gracias por ver el video. 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 Ahora sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.